¿Qué onda gamers? Bienvenidos al cuarto episodio del derrotando a Resident Evil 7 y conmigo está Chuchucho Madness. Pues sí, vamos a continuar con este este gran grandioso título que nos tiene, no sé, cómo nos tiene realmente asustados, intrigados, petrificados güey, abrumados güey. De hecho, íbamos a soltar el control y salir corriendo en el pasado vídeo, pero por ustedes vamos a continuar sobre este tormentoso juego del mal, del residencia del mal. Parece que lo sacaron del infierno. Literalmente, fíjate que es el primer juego de Resident Evil que le hace membranza a su nombre. Es el residente del mal. Entonces, muchas veces se decía que el residente del mal era el virus que habitaba en los cuerpos, pero ahora es como literalmente la casa y todo ese rollo. Y le agregan el nombre de Biohazard, que en la localización de Japón, América nunca se había considerado como importante porque no era una marca que se pudiera vender como Biohazard. Entonces le metieron Resident Evil. Entonces ahora este es Resident Evil 7 Biohazard. What the hell? Bueno, en fin, muchísimas gracias por estar viendo este vídeo. Esperamos que les haya gustado las últimas, las últimas tres entregas. Ya estamos, como dice Jojo, recuperando energía. Ya estábamos muy pasmados, así que vamos a ver qué nos depara en este nuevo día. Pues ahora lo voy a jugar yo, que soy el que le parece que juego como si estuviera jugando un Call of Duty. Ahora que tenemos cada quien nuestro propio audífono, se escucha más canijo y nos va a dar más miedo. En el episodio anterior nos quedamos aquí a punto de entrar a esta puerta. A ver, estábamos escuchando una nota acerca del speedrun, que hay gente que ya se lo pasa en dos horas, cuando realmente los tímidos como nosotros no lo podemos pasar, pero ni en E3. A los que se escuchan tus pasos, güey. Si pueden, la neta banda, pónganse audífonos para escuchar este gameplay y aterrense junto con nosotros. Había más por ahí atrás, Jojo. Una bolsita, unos zapatitos. ¿Qué asqueroso, güey? A la madre, pero qué audio, güey. O sea, hay demasiadas capturas de sonidos, güey, de quién sabe cuántos objetos que utilizaron para sonorizar todo este juego. Güey, yo estoy así como... Güey, aquí es donde uno ya sí se mueve, güey, como cuando están haciendo esos gameplays de E3, güey, que van lento, como que crees tú que es por pedo cinemático para que la banda lo disfrute, pero no. Pero no, sí, sí vas así, güey, porque... De hecho, me gusta mucho como la sombra... ¡Oh, la mierda, güey! ¡Ah, la verga! ¡Ah, Jojo! Jojo, no seas marica, güey. Ya... Güey, pero no lo puedes... Huimos de él una vez. Pero no, no creo que nada más haya... Verde, ahí está, güey. I come with me. ¡Puta, Jojo! Creo que hay otro atrás de ti. ¡Oh, chica! ¡Mierda! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No, Jojo, ya no! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Son dos! ¡No, madre! Por marica, güey, te salió otro. ¡Oh, güey! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ahora sí corres en chinga, güey. ¡Cierra, cierra! ¡Ah! ¡Qué mierda! Güey, es como la casa de los espantos, güey. ¡Tienes que correr! ¡Aquí no te puedes detener! Güey, güey, tienes que correr, güey. ¡Ok, ahí es donde hacen las cirugías, güey! ¡Ahí es donde está la clave, güey! Muy bien, ya tenemos llave escorpión. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué mierda! ¡Pinche fluido, güey! ¡Qué tío! O sea, vas directo al infierno, güey. ¡No sé! ¿Han a dónde mauser voy, güey? No, eso es llave de serpiente, güey. No tienes llave de serpiente, güey. Tienes llave de escorpión, güey. ¿Estás de acuerdo conmigo que en algún momento tienes que matarlo? Güey, ¿sabes qué es lo peor, güey? Que no sé qué puta forma voy a morir, güey. Si me llega a agarrar ese cabrón. Y se va a ver. ¡Cabrón, güey! Güey, te está esperando, güey. ¡A la mierda, güey! ¡Te está esperando, güey! ¡A la mierda, güey! El pinche cerrazo del Leo Kennedy, güey. ¡Ah! Te está esperando ahí arriba, güey. Ya sabe que estás ahí, güey. Sabe que ya te hiciste los pantalones. Ahí está el... Ahí está el fluido, eh. ¿Puedes agarrar el fluido? Ok. ¿Cómo que se agarraron por aparecerme todo? Es un madrazo. A ver, ahora sí ya investiga el chido. ¡A la ganzúa! ¡No mames! Ok, ya no hay espacio. ¡No mames! Vamos a tener que regresar, güey. ¿Puedo tirarlo? Necesitamos esa ganzúa para abrir un montón de puertas más, güey. ¿No puedo tirar las cosas? Sí, sí las puedes tirar. Poder robar seguro, güey. Bueno, no creo que sea más seguro aquí, pero... Pero para retrasarme de mí. ¿Por si tienes que huir y que encuentres algo? ¿O qué? ¿Cómo era? Con Y. ¿Puedes unir estos químicos, güey? No, con esta madre. Ajá. Pues igual combínalo hasta que se te acabe, güey. Y te va a abrir un espacio. Ahí está. Ah, ya veo otro, güey. Pues ya, combínalo de una vez. Ah, no, pero los fluidos también los puedes ocupar para hacer arma, güey. Con la pólvora. Cierto. Pero necesitas otra madre. Sí, así, déjalo. Otras pinches caras, güey. Fíjate que es lo más cagado, güey, que yo me puse a jugar Final Fantasy XV, güey. Y la verdad que me acostumbré tanto a sentirme tan estresado, güey, que me estaba aburriendo, güey. Ahora sí, ya tenemos la bendita ganzúa. Ahí. Un pinche taco de milanesa. Y así tiene su casa de taquero de la esquina. ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda, güey! ¡Fuck! Yo, yo, no puedes estar huyendo de él todo el tiempo, güey. No, no, no. No, no puedes abrir con la ganzúa. ¿Cómo crees? A ver. No, güey. No, es la llave de serpiente. Tiene la llave de escorpión, güey. Mierda, Beto. ¿Qué se puede, güey? Si tú lo deseas, puede volar. Hombre, sea de Dios, güey. Si es que Dios existe en esta casa. Güey, te estás perdiendo un chingo de exploración ahí, güey. Sí, güey. No mames. Cuando un pinche demonio te sigue, güey. No mames. Qué buena exploración, güey. Ahí, güey. Ahí entra. Entra, entra, entra. Cierra, cierra, cierra. Cierra. Como el velociraptor, güey. Ah, mira. Güey. Precisamente eso es lo que no tienes que hacer cuando el güey está atrás de ti, güey. ¡Ah! Y había otro, güey. Estoy diciendo, güey. Tú con tu exploración. Güey, es que ahí están las cosas que necesitamos, güey. Pero, pues, no puedes... La pichica esa... Mira, ¿ves? Allá hay un mapa, güey. Sí, güey. Pues, ya lo agarré. Pero, pues, también no te vas a aventar así a lo güey. Güey. Una pichillera, güey. Una pichillera, güey. Güey, los tienes que matar, güey. Los tienes que matar. ¿Con qué? Con el arma. No mames, está horrible esa madre, güey. Mejor así corre. ¿Quién te entiende, güey? Güey, te voy a acorralar, güey. Ya, güey. Es aquí, güey. Es ahora. A la madre, pues, el culero ese que abogó. A la mierda. Güey, sí puede morir. Bueno, ahora ya sabemos que este sí es matable. A ver, ¿no dejó algo el güey? No tenemos la pinche arma esa. Yo recuerdo la primera vez que me sorprendió las texturas como de, de, como de músculos y eso. Con Dead Space. Y esto es otro nivel. Sí, definitivamente esto es para jugarse con audio. Mucha flota que quizás no le haya jugado. Es decir, ay, me la pela, güey. No mames, pinche. No mames, güey. Tienes cuando... Mira, una foto. Verga, no lo puedo agarrar. A ver, tienes ahí ya algo que puedes combinar, ¿no? Además la hierba. Que eso es mala hierba. No. Dicen que soy. Había más cosas en el estante. Las cajas, güey, las puedes romper. A ver. Ya saben, güey. Eran bullets. Yo, yo, tranquilo. No hay nadie atrás, güey. A la verga, Beto. Eso es lo que te quiere hacer pensar el juego, güey. Ah, no habías visto esa puerta, ¿sí? No. Abierto. Ok, tal vez puedes regresar y explorar un poco más antes de ir allá, güey. Muere, gusano, muere. 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 Ah, yo, yo, yo. Te atamaste con el trapeador. ¿Con cuál? RT, RT. Ajá. Digo RB. Ah, no. ¡Vamos! A la mera, te pierdes los jugadores. Te tapa en la cara, güey. No mames, te salvaste nada más porque estabas de bajadita, güey. Very good, very good, very good. ¿Con LB puedes bloquear? ¿A poco? LB es el de arriba del gatillo, ¿no? Pero no sé como de qué forma, o sea, como que cubrieten a el maja, ¿sí? O sea, como que ya no te pegue tanto. Gasto en esta madre, güey. Espero hasta que me metan otro chingado. No sé, güey. ¿No fue donde salí, güey? Ah, sí, ya le diste la vuelta, pero a ver. Ah, es que se vuelven a incrustar a la pared, güey. Pues de ahí salen, güey. De ahí brotan. Oh, ya. Como alien. Está atrás de mí, ¿verdad? Creo que sí. Allá, allá. ¿Está cerrada? Ok, ya sabes que esa también está cerrada. ¿Qué era eso? ¿Clubidos? A la verga. Mierda. Ok, ahora sí. Ay, vale madre, güey. Como que ahí ya necesitamos la escopeta, ¿no? Sí, para poder quitarlos encima tantos, güey. ¿Quieres poderlos matar? Pues tengo dos cartuchos de... Y todavía tienes para hacer más, ¿no? Ah, no, ya no tienes pólvora. Pues a cuchillo, papá. Cuchillazo. Dicen que soy. ¿Qué es así total? ¿Qué es así? Aquí fue donde ahí me quedé, ¿no? Sí. Oh, mierda, mierda, mierda. No, ya me voy a meter en el brazo. Ya sabes que se me caga con los huevos, güey. Güey. No te los gastes tan rápido. Ok. Cuchillo, 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 cuchillo. Cuchillo. Cuchillo, yo, yo. No puedo. Puedo a la izquierda. Mira, no puedo. Puedo a la izquierda. Ahí está. Ahí está. Puedo a la izquierda. Tengo trabado. Pígalo, pígalo, pígalo. ¿Por qué agarrar el arma tan? No, se pudo. Está hardcore ahí. Oh, le di continuar, güey. ¿Podríamos reiniciar el capítulo para no perder lo que ya tenemos? No sé, güey. O sea, para no perder las municiones y eso. Se queda exactamente ahí. Ah, te carga antes de que suceda. Sí, o sea, no. Entonces no perdimos nada. Bueno, ahora que ya sabemos para dónde y qué hacer. Ah, tienes que ir por la parte de atrás. ¿Está dónde ir? Es que no sé si es que lo que tienes que hacer es regresarte, güey. Ir por la... Ir por todas las... ¡Ah! ¡Oh, por... ¡Oh, por... Se voltó de madrazo, güey. Es que tienes que ir por todas las cosas que... Y regresarte, güey. Porque ya obtienes la llave, güey. ¿La llave sí me la aleja? No, güey. Pues peor de todo. Me da con la llave de... Scorpión y afuera hay una puerta de Scorpión. Acuérdate. Ah, sí, sí, sí. Ok. Los tengo que matar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Está ahí encargado de las caras, güey. Yo creo que quiero una hamburguesa del McDonald's. No mames. No mames. No sé menos que yo, güey. Todo más. Vas tú, güey. Otra vez. Inténtalo. Porque te digo que se me hace que nada más tienes que agarrar las llaves. O sea, agarrar las llaves sin dudas. Que ya había agarrado. Y regresarte. Porque te voy a regresar al mismo lugar. Eso significa que... O sea, me concentro en agarrar los ítems que ya vimos. Entrar a la habitación que nos faltó. Y vámonos. ¡No mames! Abre, güey. ¡Abre! Con A, con A. Ah, chinga. Ahí, apretá. Ok. Ese sí me quedó. ¡No mames! ¡No mames! Ahí está, güey. Güey, tú me muevas de ahí, güey. Porque sigues teniendo la pinche música. No, güey. Cuando esté el punto de ese A, ahí, ahí, ahí es lo que tienes que hacer. Sí, pues aquí está, güey. No, pero ahí. Es ahí cuando tienes que tener la cámara mirada hacia el A. Ah, mira. Esa madre es entonces el indicador totalmente de vida. Ajá. Ok. Mapa del área de procesado. Esa madre tiene, creo, una... Tiene razón el botón de... ¿No está funcionando bien, va? Sí, no. Esa es la llave. Oh, y nos quedamos otra vez sin la foto. Cubete, curate, güey. Agárralo. No, ahora agarrarse. Ahorita la agarró. Oh, shit. Dicen que son... What? Es un huevo. Guatalo, güey. Ah, no. Vale la pena el regreso. Supongo que vamos a regresar por acá después, así que puedo agarrar esas municiones después. Y lo que sí nos hace falta es combinaciones, ¿no? Ahora sí ya puedo agarrar la foto. What the fuck? Creo que algo te está diciendo esa foto, güey. Creo. Es como una chimenea con un buró junto. Chimenea y buró. Deberías de curarte, güey. Pero todavía aguanto, ¿no? Sí, en amarillo. Sí, estás viendo que lo... ¡No, mierda! Y sola. ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Era para allá, güey. Güey, nos faltaba la otra habitación. Pero no había nada, güey. Sí, sí había. Dos... Como dos cartuchos de balas, güey, que te vas a gastar aquí, güey. Era... No. Era... Aquí, ¿no? Sí. Donde va a salir otro güey. Ahí sale. En ese... Ok, güey. A ver, a ver. Es de chingule. Ahí. Es ese guay. Ahí, ahí, este... Ah, mira. ¡Hola, tío! Corre, güey. Porque hay otro tronco de ti, güey. Ahí está desde el cuarto. Ay, no está. Ahí no lo habíamos asustado, güey. ¡No, mames! Corre, corre, corre. Ahí no lo habíamos asustado. Ah, la madre. Otro más grande. ¡No, mames! Corre, corre. Está bien, está bien. Ya entendí. No, ok. No, 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 no. Te dije, güey. Aquí necesitamos la escopeta, güey. Necesitamos la escopeta. A ver, satina. Es que te estás regresando por cosas. Es que no valen... Güey, yo creí que íbamos a encontrar... ¿Ya viste que hay una habitación ahí, güey, completamente nueva, güey? Sí, pero... ¿De qué que mates a todos esos cuatro cabrones que salen ahí, güey? ¡Déngalo otra vez, güey, para que te engañes, güey! No, ya no lo voy a intentar, güey, porque ya me di cuenta que se necesita la escopeta. O sea, con la pura pistolita no vamos a hacerles nada. ¡Oh, mierda! Creí que lo había liberado, güey. Corre, corre, corre Me voy a venir para acá, güey Para que el vato desaparezca Mágicamente Por lo menos estos vatos son matables, güey El otro es pinche Los psicotrópicos son para encontrar objetos Ok, bien Listo, el plan funcionó Ok, eso es todo lo que necesitamos Sí, ¿verdad? One, two, go ¡Ay! Sentí que me calaban las patas ¡Ah! ¡Ahí está el otro! ¿Ahora para dónde? A la izquierda ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¿Te acuerdas la de la foto? Es este ¿Pero dónde está la foto para activarlo o algo así, no? No creo Ah, mira Creo que no nos distinguimos ayer, güey Por los audífonos Sí, con el sonidito Ok, vamos de regreso a la casa, ¿no? Abrí la puerta de escorpión ¡A la verga! Vamos de regreso con ese cabrón Yo creo que prefiero a los otros, güey Porque sientes que sí puedes contra ellos, ¿no? Sí, güey Pero estos vatos Ahí anda, güey No Ok Ahí anda, güey Puta madre ¡No mames! ¡Abre la puerta! ¡Apártame! ¡Es acá! ¿Seguro? ¿No es esa? ¿Esta? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No mames! ¿No nos mata esa madre? ¡No mames, güey! ¡Es para! Ahora este güey ya va a poder entrar aquí, güey ¡Mierda, güey! Nada más le abrimos la puerta, güey Pero aún tenemos la llave Hay otra puerta, ¿te acuerdas? ¿Arriba? ¡Ajá! Puta madre, güey Ah, pero te re deja el... Nada más es para darle la vuelta, güey Bueno, pues ya hay más Donde perderlo, güey Aunque ahora lo perdamos Y encontremos a los bichos feos No, porque si corre me escucha, ¿no? Mmm La puerta de ahí arriba ¿Ya es, Capinés? Sí No Es de víbora esa Creo que era hasta el final, güey Del pasillo gigante ese era de... ¿De este? Ajá, creo ¿A la derecha? Ajá Eso no me gusta, güey Eso no me gusta, güey Dices la que está ahí Esta Yo, yo ¿Esa que está ahí al fondo? Sí, yo creo que había unas ahí, güey No, no, no Ah, pero estas pueden ser con ganzúa Esta es verdad La de la habitación de la abuela, güey Cierto, güey Ah, mira, ese escorpión, güey Sí No, güey Guárdalo, güey, guárdalo Si estás avanzando, te voy a dejar tirar eso, madre ¿Dónde guardo? Oh, shit Tal vez aquí adentro Oh, oh Mierda Mierda No mames Güey, neta que con ese vato se aterra este güey Porque corre bien despacito, güey Uy, güey, como que se empieza a hacer así, güey Ya métete, güey Corre, güey Cierra Cierra Es su intento, Yoyo Ah Su puta madre Querida señora Baker, ¿cómo se encuentra activamente? ¿Ya viste que está el rifle y ya ha suelto ahí, güey? No Escriba para comunicarle a que continúe a analizar eso No mames ¿Me vio por la ventana? No sé, güey No sé, güey Toma, se debe del parásito fúngico Debe ser ¿Te acuerdas del parásito fúngico de Resident Evil, qué era? Del 6, ¿no? Que eran hongos ya No, no recuerdo Ah, no mames Tengo que hacer Ahí está el rifle, güey Ahí está Oh Escopeta rota Esa es la que le tenemos que dar a... Ajá Es la que tenemos que dejar abajo Estoy cansado de perseguir por el patio de todos los estos y nos hemos usado Con la ganzúa No mames Está afuera Está afuera y me vio por la ventana No mames, hijo de su chingada madre, güey Con la ganzúa, güey, tienes que abrir esta caja verde, güey Dejar las cosas que ya tienes O abajo, güey Dejar las cosas para abrir el espacio para poder poner la otra arma, güey No mames Güey, es cuando lo ve Cuando lo ves Que se petrifica, güey Ah, la caja de herramientas, dices Sí, güey La que está aquí a la izquierda Sí, pero Ya puedes agarrarla de abajo y guardar, güey Sí, güey Sí, güey Llego Llego Pues baja mejor, güey, guarda Porque estás... Llego 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 No, bajo por allá, ¿no? O bajo el piso de abajo Sí Mueve Mueve, mueve, mueve Izquierda Ahí va A la mierda Izquierda 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 Aquí, aquí, wey Ahí Sí, sí, wey Ahí Abre, ábrete 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 Ahí viene Ah, wey Izquierda Izquierda Camina, wey No te acuerdas de ahí No me acuerdo, wey Tengo amnesia de trauma Ve, aquí no corre, por ejemplo Oh, yo, qué mal que estoy jugando esto contigo, wey Hubiera dos mil vueltas Ahí, wey Ahí, wey Esas guardas casi Casi todo, wey Esas madres Creo que igual hay la llave Esta hierba, wey Ajá La llave es en putas monedas No Esto también, wey ¿La llave? ¿Esta? Ajá, porque ahorita no la estás agarrando Ya con eso, ¿no? Eh, ¿no puedes acomodar? No No No, pues Mover, o sea, si ha solo No, no es como en el 4 que acomodabas el espacio ¿Le explico que con eso entra la... esa madera? Ok ¿Cómo? Sí, que si crees tú No, no ¿No será que tienes que tener dos rifles, wey? Poner uno Ah, agarras el roto y bajas el roto y se lo intercambias Ajá Pero... No ocupa doble espacio ¿No? Pues no creo Vamos a ver que tienes que tener las dos Eh, wey Wow Corre, wey Ah, ese, wey ¿Y ahora? Allá para la izquierda ¿Aquí? ¿Luego? ¿No puedo subir? ¿No puedo entrar más que por ahí, no? No, wey, sí, wey Tienes razón Estabas bien Pero el choco ya se metió pero... Ahí vete, wey, ya El choco ya se metió pero... ¡Ya vete, wey! ¡Ya vete, wey! ¡Corre, güey! ¡Ya, güey, corre! ¡Tu puta! ¡Ya te hubieras subido, güey! ¡O sea, hubieras perdido! ¡Porque nada sirve, güey! ¡Tienes que salir! ¿Me vuelo, cara de perro? ¡Sí, güey! ¡Tienes que salir, güey! ¡Ya, güey! ¡Corre! ¡Ahí está ese güey! ¡Ya, corre! ¡One, two, go! ¡Wee! ¿Neta que sientes la maldita persecución? ¿Intento abrir esa madre? ¡Ezquierda, izquierda, izquierda! ¡No, mamás, güey! ¡Viste a ti primero, güey! ¡Alzala, mira! ¡Es que bajas mucho tu mira, güey! Ahí está Ahora sí tienes que bajar Yo se fue No se wey pero no tarde llega Yo te hubiera corrido como vieja Ya sabes como ataca wey Izquierda Raaan Es que siento que cada vez que corro El vato se teletransporta wey Aparece ahí donde no quiero que aparezca wey Ya wey apúrate ya te estás libre wey Corre, corre, corre ¿Dónde está? No se wey pero ya métete ahí al cuarto wey Pero si está él no voy a poder ¿Cómo sabes wey? Acuérdate que la otra vez lo bloqueó Dijo que no era el momento ¿Te acuerdas? Ajá Pero creo que ahorita que traes el arma puede que sea el momento wey ¿Sabes qué me llamó la atención del cuadro allá arriba? Que creo que era del lugar donde estaban los iluminados Igual le puedes meterte a ese cuarto wey O sea te vuelto ¿Cómo te te ves ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A verga Maldito psicópata wey La música como que no ayuda mucho A la verga Wey Wey Parate Corre idiota Parate Parate wey es que te quedas agachado Parate 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 Corre el idiota Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá Creo que le da más miedo a ese wey A esos vatos Ese weato que Ese te agua, güey Todavía aguanto ¿No te amadreó? No, casi no Fuck that shit Ya, güey, ya, ahorita ya podemos ir por la escopeta, güey Y con la escopeta tenemos que bajar allá Donde están esas madres, güey ¿Se teletransportó? Sí, güey, es lo que te digo, o sea, de pronto se teletransporta, güey Ay, no mames, ¿cómo corre tan rápido? Fichejo hago esa trampa, güey Ya, güey, corre, güey Ya Te lo dije Te dije que tienes que tener los dos espacios, güey Hazla, hazla a fusión Che, Beto Tienes que regresar, güey, dejar un chip de armadas, güey Ahí está Ah, pero tienen que ser dos espacios, güey Sí, te dije Pues no mames, tienes que tener las dos armas Y si dejo Munición de escopeta Pero déjalas ahí abajo, güey Ah, no mames, neta, hasta allá otra vez, güey Pues, güey ¿Cómo liberas ese espacio? No puedo dejar algo botado aquí y agarrar eso y luego No, recién iba a cuatro, güey O sea, no podría dejar ¿Qué es esto? Y si probamos esa mecánica, güey Como por ejemplo ¿Pero de qué te serviría, güey? Si no la... Si necesitas... A ver, ¿cuántos espacios son dos? Deja tirado ese ¿Esto? Sí No Porque hace... Ahorita tiré la munición de arma y no la dejó aquí, güey Pues entonces agarra una de esas amarillas Pero no la puedo usar sola, güey Elimínala, güey ¿Eso? ¿Qué hiciste? La combiné ¿Con qué? Con la pólvora, pero hice más balas Tengo que regresar, güey, luego Holy shit Ya salió de ese cabrón ¡Te lo dije, güey! ¡Güey! Te dije, va a ver Te necesitas dos espacios No creo que nada más El juego es... Dije, tan culero, güey ¿Qué? Para izquierda, para izquierda No, es ahí derecho ¿Igual? Sí Le estábamos dando mucha vuelta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es una caja peor, güey Ah, la que... Los ciclos estimulantes Mira, esta madre no necesitamos, güey Ahí está Ya tenemos los dos espacios, güey ¿Qué más puedo dejar? ¿La pólvora? ¿Y no se mete ahí, güey? Sí ¿Por qué? No, sí se mete ahí Ah, a lo mejor porque es un lugar de guardado No lo hace Como que hay un... Como que ahí ya te dan chance, güey Ya estaría muy cabrón, güey Si todavía hay ahí ¡Full metal like a mouse! ¡ROM! A esas alturas te vale, Mouser, güey Que el tabato te voy a querer meter un madras Ay, güey Ya sé, ya sé a dónde sale ¡Corro, corro! Sí, güey, ya, güey, ya Picha anciana Déjate un balazo, güey Antes de salir con... ¡No mames, güey! ¡Qué balazo, güey! ¡Le vale madre! ¡De la puta vida, güey! ¡Caras! Deberías perdido en la puerta, güey Ahorita dejé de dar más tempo Ah, cierto Bájate, güey Ahora sí, güey Corre, 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 corre Ah, no mames, pinches Brincos, güey Este bato sí corre, güey Ese güey sí llega al gym Para izquierda, izquierda Acá también puede entrar, güey Acá también puede entrar, güey ¿You think? Yes ¡Chur! ¡Oh, fuck! Ah, mames, sí, güey Pero no te da tanto tiempo como... ¡Ah, su madre, güey! Todo por agarrar la escopeta Todo para poder bajar el boiler, güey Ajá, porque creo que tienes que bajar al... A esa madre Con... Con la... Sin la escopeta no te puedo rifar la parte de ahí abajo, güey Sí, creo que... Creo que... Es imposible, güey ¿Ya se ha perdido? Ya, no Yo, yo Lo que creo que quiere que pienses, güey Güey, ¿entonces qué hago? Ya, sal, güey Pues... Tienes que pasar el juego No me puedo quedar escondido ahí todo el tiempo Sí, güey, no mames ¿Y ganar? No Ya, güey, apuerte, apuerte, apuerte Güey, es que cuando corro es cuando llega ese güey No te salgo cuenta en todo el juego, güey Que hace lo que se le hincha la gana Ya Con la otra ¿Es la rota? A ver ¿Sí va? Sí, ya Ustedes tienes que regresar al cuarto ese guardar allá, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí, vete por atrás Apuerte, güey Que si te puede llegar No, al otro cuarto ¿El cuál otro? Al de atrás, igual tienes salvado, acuérdate ¿Ah, sí? Sí, pues ahí fue donde empezamos este episodio Ahí, a ver, a la izquierda, ¿verdad? Ahí, ahí es Sí, ok Y también donde aparecen los pinches changos estos fios Güey, nosotros llegamos hasta allá y aquí había una caja Lo siento, no se ve Somos unos idiotas, discúlpenos Perdón Ok, pues Tengo suficiente espacio ¿Te das cuenta que es una pequeña mansión, güey? ¿Cuál pinche pequeña mansión? Sí, güey, no mames Mamá Mario ¿Qué es esto? Ok, ¿ahora qué? ¿Vamos allá abajo o qué? Yes ¿Qué necesitas, güey? Yes No mames ¿Ya tienes el señor rifle? No, porque acuérdate que te fuiste, regresé por la misma, güey Es que por el otro lado se la puedes abrir, güey Sí, por eso te digo Tenías que hacer eso A ver, Yoyo, ¿cuál es el plan, güey? Porque no, neta, estoy muy petrificado, güey Que no estoy pensando bien, güey Mátalo, güey ¿Cuál es el plan? Esa, a ver, ¿sabes? Mata, lo mata, lo mata ¿Lo mató? Sí, güey Ahí viene otro Ah, sí, lo mataste más rápido Ya Son tres balazos con la boca abierta, güey Ok, creo que era cuestión de timing Esas bullets son para... ¿No ya habíamos agarrado esto? No No, porque te aventaste corriendo, güey Que súbele, que súbele el punch Luego, 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 luego Ok, entonces ya ¿Aquí a la izquierda la puerta está abierta? Sí ¿Esta? Sí Ah, pues creo que era para allá, güey Ahí está, ya la dejo abierta, güey Quiero matarlos a todas Pues solamente que me la lleve con calma, güey Y los mata así como esto ¿Era para allá? ¿Para acá? Ajá, tienes que hacerlo acá Porque por eso fue que esté atrás, güey Ya ahí viene Acuérdate que se había ahí dos ahí Y se te junta cuando tú vas por ahí, por la tina Ahí está, primero ¿Cómo se activa, güey, cuando vas, no? Ahí está Ok, ya le agarré el pedo a estos güeyes Y lo peor que puedes hacer es correr Porque se te juntan Ajá Ya cuando sabes que es el patrón Estos güeyes sí tienen un patrón, ¿no? Que el puto don, güey Bien pinche rando Ahí está, güey Ahí se hizo muy chingo, güey Ahí tienes que hacer El correo El correo ¡Aaah! Oh, shit Hay un momento en el que la cabeza es más débil, güey Cuando abre la boca Ajá Cuando, o sea, hace para atrás Ahí Ahí está Cuando la cabeza la hace para atrás, güey Ahí es donde se muere fácil, güey Bueno, ya casi me chingué todas las putas balas, güey Ahí sí, güey Yo creo que todo es el otro, güey ¿Qué? ¿La escopeta? Sí ¿Crees? ¡Tómame! Este es otro Este es otro Este es otro ¿Otro? Sí, ese es otro ¡Oh, shit! ¡Gorr! ¡No más! No, creo que ese era el mismo No, eran dos ¡Aaah! ¡Your destiny! ¡Es tu destiny! ¡Huyo! 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 Sí, huyo Se le dio al No, tiene muchas balas Ya sé Ahí está el otro ¡Ah, güey! ¡Verload! ¡WTF! ¡Fuuuuck! 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 ¿Sigue vivo? Salay No No, güey ¡Mierda, güey! Ok, la respuesta debe de estar aquí, ¿no? Ahora, ya que ya los matamos A ver si hay que investigar ¡Ah, mira! Cuadritos para hacer ejercicio, güey ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? A ver esa la ganzúa ahí, güey, ¿no? ¡No, mira, verga! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cara! ¡Fish y fluido! No mames, yo-yo, que aquí no era, güey ¿Cómo puedes volver? Es que nada está explicado, güey Aquí estás en la pinche mansión Arráncate para donde veas, güey Fluido fuerte, güey Esta es para hacer la... Las amo de la escopeta Ok ¿Ideas, yo-yo? No sé, güey Necesita recorrer los pasillos, güey Pero ya te echaste a todos, ¿no? Igual en el que te regresaba, güey Que te regresaba al... Que era como el círculo Hazte con la cabeza de la sala de direcciones Reúne tres cab... Hazte con la cabeza de la sala de disecciones Hazte con la cabeza de la sala de disecciones Necesitamos una llave, güey Hay que buscar entonces interés en la parte de abajo, güey Aquí es el salón principal Donde está bloqueada esa madre Y son los pinches perros, güey Acá es donde guardamos, ¿no? No La caja de herramientas no la hemos abierto La que está arriba Donde está el pichidón Bueno, bueno que ya están muertos de bratos Solamente hay que esperar a que no regresen ahorita, güey Porque... Mejor ni te digo por qué Si hubieras abierto ya esa puerta, güey Ahí va a haber otra, güey Es que faltan todavía Guardar De hecho, podría no haber guardado Recargar el archivo E ir por... Ya te mataste a todos, no me hace que... Bueno Si lo que te dices es cierto, güey ¿Lo mato de una vez? Sí No hay que gastar cosas No, güey, hace que sea tu amigo Sí Ven conmigo Mamá, traje a un amigo a casa Si no hemos abierto la caja de herramientas, güey Ah, Jesus Christ ¿Cómo que haces? Ya, güey, run for the run Ahí está, güey ¿Ya ves? Te digo que aparece cuando vas corriendo A la izquierda, a la derecha, güey Dice que se quedan todas las puertas, güey A ver Musión de escopeta ¡No! Nuestra maldita alternativa no era Es que ya pasó de la hora a esta hora No, llevamos 50 minutos ¿Sí? Sí 59 Llevamos 58 minutos ¿Cómo está en el viento, güey? Sí Hasta el viento tiene miedo, güey La ganzúa ya se derrumpió Sí Ya lo dices Pues digo que en la parte donde estaban los monos estos Este, hay una parte en la que de las vueltas Y es que sales en la misma puerta Siento que ahí debe haber algo Que no hemos visto Porque no es explorar esa parte de ahí Ok Entonces tú dices entrar acá Ajá, pues sí A donde están los monos Feos No hemos entrado al taller, güey ¿Cómo? Pues el taller no Ah, está cerrado por el otro lado, dice Mira, es Luis Mecho Es el único lugar que nos falta, güey O sea, nos falta esta que tiene Que está Bloqueada, güey Yo creo que tú no me quedo ahí viendo el mapa mucho tiempo, güey ¿Qué es la del cuervo? Digo que a lo mejor está abajo Esa madre Cerradura pequeña Esta Aquí es donde está Fuck Bueno Aquí hay una cerradura que no hemos abierto Esto está horrible, ¿verdad, güey? ¿Cuál? Esto O sea, como la idea de meterte ahí es No mames, hiper claustrofobia Tu sombra, güey La ganzúa O sea, tengo una pistola para abrirla de un tiro, güey Ah, qué madre, güey Este es en el mundo real, güey Solamente nos queda esta Esta que Güey, de juego Una metralladora Lanza llamas Esta es la sala de guardado, güey Y acá en el otro piso En el piso de abajo Solamente nos queda el taller El taller El taller o encontrar la llave de la víbora, güey ¿De la mar? De la víbora, víbora de la mar Por ahí puedes pasar El crematorio, güey ¿Qué hay, güey? No hay nada Aparte hay un sonido de escurrimiento Güey Esa puerta ¿Dónde es donde entramos? Ah, es donde entramos, ¿no? Sí, a veces ya casi está abierta Es la que da a la casa Sí, sí Aguas, güey Porque ahí sale el mono Aguas Nos faltó el crematorio ¿Qué? 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 Sí, lo que te decía O sea, es que cuando das vuelta ahí Ahí Ah, lo que te decía Que ahí no checamos, güey Ah, la que tú entraste Ah, la madre, güey Travis A ver la otra Claro Ok, esto no está bien No Ok, 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 ok Soy tu padre, güey Parecía de película, güey Esa madre, güey Qué gran juego, güey Este está acá Literal un pedo, güey Y este de acá Puta madre No hay nada aquí Cuerpo Puta madre Ah, pólvora Otro cuerpo No cierra Ah, algo a bien Hay un cuarto No nota Lucas He cogido al tipo que Se empeña en escapar Lo he encerrado en el incinerador A la izquierda del todo Para que no vuelva a hacerlo Sácalo cuando esté listo ¿Sabes cómo abrir el incinerador? ¿No? Acuérdate Tres A y una huella Haz lo que quieras con su chica Tres A y una huella Ah, ¿es el signo de la hila? Ah, me parece con la sangre Atrás de ti Este Hay un locker, güey Ahí arriba Otra cosa para hacer municiones grandes, güey Oh, ya sé Las puertas, ¿no? Las que tienes que estar cerradas Ahí era Tamara, güey Sean William Lara Craig, William, Sean Ok Son Tres A Lara William, Sean Tamara, ¿no? Ok Sean Ah, tendré que ser Tamara Ah Tamara 3 Ahí está Ahí está A ver, saca tu escopeta, güey Ja, ja, ja Tienes razón Te lo dije, güey Te lo dije, güey Te lo dije Ay, tiene el brazo de De su puta madre De eso tiene el brazo Tiene el aborto de De su puta madre De su puta madre Güey, te lo dije Güey, a huevo, güey Fucking made it Llave de la sala de secciones Somos un equipazo Somos el equipazo Trolazo Pedazo Espera Espera Ya puedo hacer Mis combinaciones Locochonas Puedo hacer munición Para la escopeta Es una combinación De cura Ok Aguas Órale, puto Esas veces que te espantan Cuando estás dormido Y pa A ver ¿Qué pedo, güey? Ok A ver ¿En qué estaba? Puedes comenzar con otras medicinas Para incrementar el efecto De las mismas Más poderoso Que el fluido normal Ah, ok No Ahora sí, yo, yo Llegamos a la sala de secciones Y pues hasta aquí Dejamos el episodio Tan, tan, tan Bueno, gamers Pues muchísimas gracias Por ver este episodio Hemos estado aquí Con ustedes Una hora Diez minutos Bueno, una hora aproximadamente Con ustedes ya En el tiempo final del video Ah, Jojo ¿Cómo te sientes, güey? Pues Ah Creo que dimos Muchas vueltas Pero como que Las vueltas eran Para buscar la solución Para poder pasar Entre este Sótano Demasiado Preso De De enemigos, ¿no? De tus besos Porque No, porque Por lo menos Estos sí se podían morir, güey ¿No? Sí, güey El vato de arriba Es Es un caso perdido La neta Además porque es psicótico O sea Él puede darte vueltas Y vueltas Y estarte stalkeando Y no sé La verdad sí Digo Aunque sí dimos Muchas vueltas, güey Y hubo como una pérdida De tiempo Creo que valió la pena Cada una de nuestras muertes Y Este Y pues ya O sea Realmente no nos habíamos puesto A ver el mapa O sea Andábamos como Pichis perros salvajos Ahí Entonces la lección es Hay que checar el mapa De cuáles son las zonas Que no has visto, güey Y de hecho Entre tantas veces Que nos morimos, güey Al principio No regresamos Y no agarramos el mapa Al principio Entonces Pues bueno Ya ahí está Espero les haya gustado muchísimo Nuestras reacciones Y que disfruten De todo el contenido Que hay en Crossover Como podrán ver Hay muchísimo contenido La neta Muy bueno Pichicanal Chingón Este Y pues ya Los esperamos En el siguiente episodio Que lo grabaremos En otro día En otra ocasión Mientras tanto Yo ya tiene suficiente Para no dormir A la noche Estuvo bien chido Nos pusimos de malas O sea Pasamos a decirnos Penejadas Por desesperación Güey No mames Yo ya me quería matar Pero es que la neta O sea Cuando estás así Todo estresado Te apendejas O sea Es real Te apendejas Ya que a uno Le pasen la vida Normal Es otro pedo Pero sí Estuvo muy chido El gameplay Me gustó Espero lo hayas visto Completo Muchas gracias Y bueno Nos vemos Cuídense mucho Canal de Yoyo Madness En la descripción